Su total sería... 1.000 pesos. Aquí están. No lo hagas. ¿Qué? ¿De qué hablas? Pagar en efectivo o con tarjeta de débito es el peor error financiero que puedes hacer. ¿Y entonces cómo quieres que pague? Con tu tarjeta de crédito. ¿Estás loco? Eso me dará deudas. Claro que no. Si pagas a tiempo, nunca generarás intereses y ganarás dinero solo por usarla. ¿Cómo que ganaré dinero? Mira, si tuvieras una tarjeta de crédito con un cashback del 2% y gastaras 10.000 pesos por mes, en un año la tarjeta te pagaría 2.400 pesos solo por usarla. Oh, y si pago en efectivo, perdería ese dinero. Exacto. Se nota que sigue Andrés Garza.